Juego de geometría, tijeras, cuatro cuadernos, ocho, tenemos dos hijos, oye, ya van como cinco mil pesos. ¿Guardaste para las cuotas? ¿Cuáles cuotas? Pues para que los dejen entrar a la escuela. Para las cuotas del día del maestro, de los festivales. ¿Y de dónde quieres que saque más dinero? ¿Ni que estuvieran en escuela de paga? ¿Y de dónde quieres que saque más? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!